En Quito, el Comandante General de la Policía y las autoridades del Ministerio del Interior inauguraron el nuevo edificio de la Inspectoría de este organismo. El inmueble cuenta con departamentos de toxicología, poligrafía, psicología y socioeconómico donde se va sin duda a hacer la investigación y también a evaluar el comportamiento de los elementos policiales. El desempeño profesional de los elementos policiales serán investigados en la Inspectoría General de la Policía Nacional cuyo edificio fue inaugurado este jueves en Quito con la presencia de autoridades del Ministerio del Interior y Policiales. Para el acto monto institucional es prioridad proveer a los integrantes de la Policía Nacional de elementos de juicio valorativo que permitan generar espacios de reflexión y discernimiento sobre los diversos ámbitos institucionales. La moderna estructura es un edificio inteligente. Cuenta con un sistema de control, monitoreo en la actuación en el trabajo policial, cámaras de vigilancia. En la primera planta están las salas de evaluación poligráfica, mediación psicológica y socioeconómica que busca conocer el entorno donde se desempeña el policía. Para el policía siempre debe ser el ciudadano como el fin, como el fin de la labor policial y no como un medio para otras actividades. El policía reconoce su esencia como ser humano, pero no tiene de vista la autoridad que representa ante el ciudadano. Con el apoyo del gobierno la institución policial busca rebustecer la conducta de los uniformados a través de investigaciones permanentes de su comportamiento para conocer las causas y los factores que generan los problemas, a fin de brindarles ayuda y un tratamiento adecuado. Nuestro gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, está saldando una deuda que el Estado tenía con la Policía Nacional, con la Seguridad Ciudadana, con el país. Una deuda proveniente de gobiernos anteriores para los cuales el bienestar de nuestros miembros policiales y de los ecuatorianos y ecuatorianas nunca fueron prioritarios. En Quito, Miguel Ángel, Chiquet, Telegrama Noticias.